...de años. Firmado el protocolo y la declaración de la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031. Cuenta con el respaldo del Parlamento y del resto de capitales andaluzas. El próximo otoño se celebrará el primer foro Escultura Ciudad Universidad para recabar apoyos. Toda la institución y todos los grupos hemos firmado ya un acuerdo de declaración. Se ha conseguido ya el apoyo de las siete restantes capitales andaluzas y el apoyo del Parlamento.